Bueno gente, pues bienvenidos a un nuevo vídeo, son las 5 de la mañana en mi país Pero bueno, ha dicho mi colega Wos para adelante con un vídeo Y nada, pues nosotros vamos a darle para adelante con ese vídeo también, ¿vale? Wos me lo invino, no tengo ni idea de qué va, no tengo ni idea de qué va Me voy a fijar más en la letra que en el otro, me linchasteis, ¿vale? Me hicisteis, que es contra la política de Argentina, ¿vale? Desgraciado perro, alto topo, ¿vale? Tranquilo, tranquilo chavales, tranquilo, yo sé que cometí un error, perdonadme Y bueno, tendréis todos los vídeos, la lista de reproducción de Wos por aquí Y nada gente, como siempre, de verdad, si apoyáis y le dais like y suscribís, os como a todos la boca Y nada gente, nos vemos ahora mismo en la reacción, let's go Vale gente, tenía un problemilla con el PC, entonces no me ha dado tiempo a reaccionarla ahí en el estreno Así que le vamos a reaccionar normal, ¿vale? Aquí de chill, normal, normal, como si no hubiese sido en el estreno, ¿vale? Pero bueno, que le hemos dado, ¿vale? Por si os pensáis que le habéis visto o algo, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha gente ahí aquí y ya Es que estoy viendo A ver, ya es que paro, pero porque digo, son las 5 de la mañana, pero que estoy viendo A ver, me está poniendo a Wos que ha hecho la canción del puto año, ¿vale? A no vengan esas molestas, que es brutal, ¿vale? Es brutal, así os lo digo ¿Qué me va a hacer en esta? Porque ha sacado dos canciones en menos de un mes Y yo este men hacía mucho que no lo veía sacar canciones, o sea, ¿qué está pasando aquí? Queda muy guapo, pero por como lo tiene ambientado Queda muy guapo, pero por como lo tiene ambientado Estas son las primeras pinceladas que le había dado al videoclip, o sea, ¿vale? Va como más sad Es raro, ¿vale? Es raro O hay un cambio aquí ahora mismo de la canción, pero es muy raro, ¿vale? Que vaya como estilo sad Y lo tiene muy bien ambientado, ¿eh? 10 de 10 Está como cogiendo el coche de la empresa o algo así Me mola, me mola Va, es que no sé qué significa melombino, ¿vale? Si me lo podéis poner por aquí por comentarios, ¿vale? Si es algo típico de Argentina o algo así No tengo ni idea Pero aunque esté prestando atención a la letra Va como de en plan, sí, de... Como que está contando una especie de historia Está muy guapo, ¿vale? Ya sabéis que el videoclip lo tenéis completamente aquí en la descripción Ahí de un aliso, ¿vale? Tengo vino y un melón, ya ¿Qué te quieres referir con eso? ¿Qué te quieres referir con eso? Tengo vino y un melón No sé No sé Porque, claro, es que aquí ya me lo tengo tomado todo muy en serio Porque me dijisteis que en plan Hay un montón de referencias a la política argentina en la otra canción Que luego ya cuando la sigues escuchando, sí Obviamente Pero me tengo que tomar todo muy en serio, ¿eh? Tengo vino y un melón ready para vacilón Tengo vino y un melón ready para vacilón Más o menos lo puedo llegar a entender Y es un perrillo, ¿eh? Es un perrillo Mi colega es muy, muy listo O sea, es muy listo, muy listo Ole, mi colega Vale, esta es como masa Es como masa más profunda Más No tanto estilo que dio en la otra Que la otra es brutal, ¿vale? La de canguro Va a darle, ¿vale? Va a darle al presidente Va a hacer así, pimba Pero esta es como más tranquilita, ¿no? Más... Yo que sé, amorosa Más por ahí, ¿vale? Va más por ese género, no sé Es raro Tengo amigos y un colchón Tengo vino y un melón Ready para... ¿Cómo mola, tío? Mola Mola Va con su rollo Además me mola porque Cuando se ve que va a entrar Se ve que va a entrar el estribillo Y mola mucho porque se ve ahí bien duro Se ve bien duro que Wos Le va a dar muy bien duro al tema Así que mola Me parece súper random que mi colega lleve unas fucking airmas, tío Que ya he visto yo para comprármela Y valen 200 pavos Y va de dependiente así, pijito, ¿sabes? Con su ropita y tal Me mola, tío, me mola Te la hice Te la hice otra vez, tío Me dispare vacilones Tengo ganos Buc Voy Rompo Todo Lo que Soy Ya Vale 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 Ok Vale, me vale Me vale, me vale De nota le pongo a esta canción un 9, ¿vale? Porque me va a faltar una... Una... Con que me diese Hay una rapidita, tío Me diese una sacudida De estas que me dan a mí Pues ya está No, no interpretéis mal, ¿eh? Interpretéis mal Bueno Bueno, gente Si es que se puede interpretar perfectamente mal Nos vemos en un próximo vídeo, gente Espero que os haya molado Espero que valoreis el esfuerzo de estar aquí a las 5 y cuarto de la mañana levantado Grabando esta pedazo de canción Y nada, gente Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!